Este será mi casa Triste como un gemido, como un lamento Y esta será de mi alma la última que caja Vaga como un suspiro que lleva el viento Pajarillo, quilguero, tiende tus alas Toma este ramillete de lindas flores Y lleva los recuerdos a mi hora Que has de encontrar Llorando y suspirando por mis amores Dile que estoy sufriendo, que estoy penando Dile que solo vivo porque la quiero Dile que ya su ausencia me está matando Que venga a verme pronto porque me muero Dile que si no sabe que vivo preso Triste y abandonado en mi cautiverio Dile que venga a darme tan solo un beso Antes que ya me saquen Que ya me lleven pa'l cementerio Antes que ya me saquen Que ya me lleven pa'l cementerio Concha querida Concha del alma Concha del alma Concha del alma Concha del alma Nos iremos A cazar Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levantate con saición Échate unas gorras Esa es tu obligación Ay, 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 ay El año que entra Prestándonos Prestándonos Dios la esencia Concha del alma Concha del alma Nos iremos A cazar Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día 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 Yo he venido de tierras lejanas, he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo a momentos me mata, pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Todos vamos llorando un cariño, todos vamos llorando un amor En cada alma se esconde una pena, y en cada pecho se esconde un cruel dolor Olvidar el amor que se quiere, no es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya no siento, ya no pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo, que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las otras bien llenas, que al amor yo le quiero brindar Mis tristezas, mis dichas, mis penas, y hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Con fecha del mañana te doy mi despedida Me abriga la esperanza de no volver jamás Paloma consentida, te quedas en tu nido Pero de mis amores te habrás de recordar La vida es muy amarga poniéndose a llorar Prefiero las parrandas, las copas y gozar Y como me enseñaste la vida a disfrutar Con todos voy y vengo y con nadie soy por mal Buscando tus amores, mi amor quedó vencido Tan solo fue tu burla, mi engreído corazón Me diste calabazas, me hiciste ver mi suerte Tus falsos juramentos solo fueron traición La vida es muy amarga poniéndose a llorar Prefiero las parrandas, las copas y gozar Y como me enseñaste la vida a disfrutar Con todos voy y vengo y con nadie soy por mal Paloma consentida, te quedas en tu nido Te dejo pa' que sepas que no me importas ya Me voy para otras partes, voy a buscar olvido Me voy como los tiempos pa' no volver jamás La vida es muy amarga poniéndose a llorar Prefiero las parrandas, las copas y gozar Y como me enseñaste la vida a disfrutar Con todos voy y vengo y con nadie soy por mal Si me matas no me muero Yo de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma Que jamás te evites tu dudar de mí Si por algo me llevaran presto Te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas tierras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Donde quiera que se encuentre mi alma Estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tierras Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi senda donde hay el dolor Si en la muerte es por siempre continua agonía Yo maldigo la vida, maldigo el amor ¿Para qué me creería en tus ojos de fuego? ¿Para qué me creería en tus besos de amor? Si en tus besos me diste el veneno malevo Y el pulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre el de mi primavera Cuando ni una tristeza mi vida turbó Tiempo aquel tan alegre el dulce quimera Sin ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte cambiar Yo al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se había de borrar ¡Ay, ay! Escaleras de la cárcel Escaleras de la cárcel Testiga sin compasión Por ellas bajé yo un día Por una mala pasión De noches tan negras las de la prisión Suenan los clarines y ahora el corazón Me tienen aquí encerrado Por crimen que cometí Y estoy llorando a la ingrata Que anda suelta por ahí Que noches tan negras las de la prisión Suenan los clarines y ahora el corazón Que noches tan negras y ahora la prisión Suenan los cantados y ahora el corazón Suenan los clarines y ahora el corazón Bartolinas de la cárcel Cuarto de cuatro paredes Vestigaste que los hombres Se pierden por las mujeres Que noches tan negras las de la prisión Tocan los clarines, saluda el corazón Que noches tan negras para la prisión Tocan los clarines, saluda el corazón ¡Ay, ay, ay, por esa Martina! ¡Ay! Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Y estaba en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en el corral la linchía? Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la mena Ay, muchachitos ¿Por qué son tan incomprensivos? Las mujercitas también tenemos derecho Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama dormía? En tu cabana y de entorno Cuando tú no estás aquí Si me tenés desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatelo tú mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo ya Y en cada mitad de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Y por la silla volvía Ay, 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 ay Yo trataba un casado Pero ya se me acabó Su mujer lo había celado Con otras conmigo no Más después de tanto y tanto Su mujer lo comprendió Ay, le dio cinco balazos A mí de milagros no Mis amigos preguntaban Irmita, ¿vos qué pasó? Vos que cuando yo lo amaba La gorda nos sorprendió Yo trataba un casado Por ser el mejor querer Pero con lo que ha pasado Pues ya no lo vuelvo a hacer Ay, 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 malos y veo Mis amigos preguntaban Irmita, ¿vos qué pasó? Vos que cuando yo lo amaba La gorda nos sorprendió Yo trataba un casado Por ser el mejor querer Pero con lo que ha pasado Pues ya no lo vuelvo a hacer Ya no lo vuelvas a hacer Más ¡Uy, ay, 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 ay! Senaida engata me trae rendido Desde el momento en que te conocí Distintas flores he conocido Pero ninguna que se iguale a ti Paloma blanca presta tus alas Para volar al jardín aquel Tan delicioso que a mí me encanta Quiero embriagarme con su dulce miel Soy marinero de puerto en puerto Soy marinero de puerto en puerto Y que navego en un buque de vapor Pasando en busca de mi cenaida Que se ha embarcado para Nueva York ¡Uy, ay, 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 ay! En este mundo ya no hay de sobra No de faltar quien me sepa querer Y la de buenas Que yo soy hombre No desgraciado por ningún querer Miras en Aida No seas ingrata Con el que tanto te supo querer De ti me ausento Quizá ya nunca En este mundo se me vuelva a ver Senaida ingrata Ya me despido Porque mañana me voy de aquí Y si algún día de a mí te acuerdas Que nunca pienses que rogué por ti ¡Ay, ay, 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 ay! Salió mi quieto Se lo dije Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe dónde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto Le llamo yo Le llamo yo A tu cariño A tu cariño Que cerradó Así dejaste Mi corazón Hecho pedazos Con tu traición ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora estoy en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre paga Con traición El puente roto El puente roto Le llamo yo A tu cariño Que cerradó Así dejaste Mi corazón Hecho pedazos Con tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así son Las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre paga Con traición Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como un arroz de mi jardín ¿Cómo te llamas linda morena? Con toda mi alma le pregunté ¿Qué linda tienes toda tu cara? Tu lindo pelo déjame ver Soy mexicana tengo mis padres Cuando les hables yo te amaré Soy flor del río por mi apellido Porque por nombre me llaman flor Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una noche me fui a buscarla Pa' mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto del corazón Que la enterraron Que la enterraron Allá en el huerto Que tiene el templo De la asunción Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Bella ilusión Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Del corazón Ay, qué canción tan triste Delgadina se paseaba de la sala A la cocina Con su vestido de seda Que a su cuerpo le ilumina Levántate delgadina Ponte tus nahuas de seda Porque nos vamos a misa A la ciudad de Morelia Luego que salió de misa Su papá le platicaba Delgadina, hijita mía Yo te quiero para la mamá No permita Dios del cielo Ni la reina soberana Es ofensa para Dios Y traición para mi mamá Júntense los once criados Y encierre la delgadina Remachen bien los candados Que no se oiga voz ladina Papacito de mi vida Tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua Que de sed me estoy muriendo Júntense los once criados Llévenle agua delgadina En vaso sobre dorado Vaso de cristal de china Cuando le llevaron el agua delgadina Estaba muerta Tenía sus brazos cruzados Tenía su boquita abierta La cama de delgadina La cama de delgadina Ya con esta me despido Tengo una cita en la esquina La cama de delgadina Se acaban cantando Los versos de delgadina Más de la cama de delgadina Más de la cama de delgadina Madre Y un beso te quiere dar Madre Tú me dijiste Que yo no tenía papá Hijo mío Él es tu padre y siempre te lo negué Porque el día en que tú naciste con otra mujer se fue Pero si tú no te opones y lo quieres perdonar Dale el beso que te pide, dile que puede pasar Señor, yo no tengo padre, hace mucho que murió Tome el pan que usted me pide y que lo perdone Dios Y si vuelve a tener hambre, no se deje atormentar Recuerde que en esta puerta tendrá un pedazo de paz Llora organillo, llora por piedad Llora conmigo en mi soledad Porque muy triste estoy Porque muy triste estoy Porque muy sola voy Viejos amores traen al recordar Triste desolación Triste desolación para mi corazón Lloren, lloren, lloren organillo, mi soledad Que las penas de mi alma quiero arrancar Lloren, lloren, lloren organillo, mi soledad Que las penas de mi alma quiero arrancar Viejos amores traen al recordar Triste desolación Triste desolación, triste desolación, mi soledad Que las penas de mi soledad Que las penas de mi alma quiero arrancar Que las penas de mi alma quiero arrancar Triste desolación de mi alma de una sola ¡Neματα en mi un pedazo, mi soledad Triste desolación Y aquí te dejo, mi amor, esta carta Para que sepas de mi último adiós Se va mi vida, ya no hay esperanza Ya no hay remedio, no lo quiso Dios Sé que estas letras borradas con llanto Las he llorado pensando en tu amor Si tú bien sabes que te quiero tanto Tal vez comprendas mi amargo dolor Nada me importa que venga la muerte Si sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Y oír tus labios por mi alma rezar Y oír tus labios por mi alma rezar Y hoy en mi cuarto tengo tu retrato A donde estamos juntitos los dos Te ves tan bien y lo miro yo tanto Que hasta parece que oigo tu voz Ya me despido, mi bien adorado Seré conforme con lo que hace Dios Tan solo pude escribir esta carta Mi última carta y mi último adiós Nada me importa que venga la muerte Si sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Y oír tus labios por mi alma rezar Y oír tus labios por mi alma rezar Mi caballo ensillado Me está esperando ya Mi vida te la dejo, mi corazón se va Mañana me voy, mañana me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde mi amor ir a quedar Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Sal niña bonita, si quiera a tu ventana Para decirte adiós, porque me voy mañana Sal niña bonita, si quiera a tu balcón Para decirte adiós, por última ocasión Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Cuando me vaya lejos, tu corazón sabrá Te mandaré un suspiro que el viento llevará Verás a mi caballo gustoso relinchear Cuando vuelvo a tu lado, cuando vuelvo a tu lado Y no me vaya más Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Cucú, cucú, cucú Va cantando la paloma Ay, ay, cú, cú, palomito, ¿dónde está? Se fue, se fue, se fue El amor de la paloma se fue, se fue Y ya nunca volverá Tanto mal de amores sufrió la paloma Tanto mal de amores la hicieron sangrar Que no ven, no ven sus ojos de llorar Que no ven, no ven sus ojos de llorar De tanto llorar no ven la paloma No ven la paloma de tanto llorar Ay, 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 ay Cucú, cucú, cucú Cucú, 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 cucú Cuentan, cuentan Que aún así la abandonó Tanto mal de amores sufrió la paloma Tanto mal de amores la hicieron sangrar Que no ven, no ven sus ojos de llorar Que no ven, no ven sus ojos de llorar Cucú, 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 cucú hasta que el rezo, igual que el llanto, se le agotó. Aquel dolor se hizo llanto, su llanto se hizo agonía, su agonía se hizo muerte, de tanto que la quería. Nadie lo irá más rezar, ni a ella amor implorar, pues en noches infernales, a demonios va a invocar. Diablos vengan en mi ayuda, vayan a obligarla, obligarla a quererme. Diablos vengan en mi ayuda, que quiero vengarme, que quiero perderle. Para que sepa el dolor de un amor humillado, para que entienda el dolor de un amor trajado. Vengan, 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 lo estoy invocando, vengan en mi ayuda. Al diablo estoy llamando. Al diablo estoy llamando. Nadie lo irá más rezar, ni a ella amor implorar, Pues en noches infernales, a demonios va a invocar. Regreso de tomar su amor, Seis curados de cañita. ¿Vengo borracha? No, no. ¿Vengo tomada? No, no. La muina que yo traigo es de purito sentimiento. La ingrata no esperó que la alargara y se me juegue. Si la ven por ahí, dígale que de pura muina y muina yo me estoy emborrachando. Si la ven por ahí, dígale que de puro llanto y llanto a mi pulquito estoy curando. Más que no piense en volver, que primero está mi orgullo, pues por algo soy mujer. Más que no piense en volver, primero me araño el alma o me busca otro querer. Si la ven por ahí, dígale que de pura muina y muina yo me estoy emborrachando. Si la ven por ahí, dígale que de puro llanto y llanto a mi pulquito estoy curando. Más que no piense en volver, que primero está mi orgullo, pues por algo soy mujer. Más que no piense en volver, primero me araño el alma o me busca otro querer. Primero me araño el alma o me busca otro querer.